Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Siento empezar más tarde lo normal, pero está siendo un día un poco alocado, por no decir algo peor. Voy a anunciar por Twitter que acabo de llegar con prisas y voy a preparar la votación de Barajas, ya que hoy vais a elegir vosotros qué es lo que juego. Mientras así os da un poquito de tiempo a ir entrando. A ver, picarse tú. Y además siento mucho no haber podido hacer stream el domingo tampoco, la verdad es que llevo unas semanas bastante alocadas, donde nada sale bien. Pero bueno, hay que vivir con ello. Ok, hemos terminado. Vamos a ponerla. Ok, hemos terminado, vamos a poner, espero que vean todo lo recto. Buenas físico, buenas Draco. Y bueno, como siempre los primeros tendréis más poder sobre la primera Baraja que voy a jugar hoy. Por si hay empates. Preparando el generador de números aleatorios. Y nada, no voy a perder mucho tiempo más que ya he tenido que empezar más tarde de lo habitual. Y seguramente no podré estar mucho más tiempo de lo habitual de todos modos, así que será una sesión un poquito más corta. Seguramente solo dé para jugar tres Barajas, al menos con cierto tiempo. Al final no he añadido ninguna de las nuevas. Toda tengo por ahí apuntada la que me pasó uno de los seguidores que le hacía ilusión que probara. Intentaremos mañana hacer también un stream y jugarla. Buenas Enercio. Seguida vamos a empezar. Al final, este mes no he podido jugar casi nada a Gaston. Creía que iba a ser uno de los meses que más iba a poder jugar. Y al final ha sido todo lo contrario. He jugado muchísimo menos que el anterior. Infinitamente menos. Bueno, vamos a ver cómo van las votaciones. Ahora hemos estado todo muy, muy empatado, pero no voy a esperar mucho más. Si está empatado seguramente voy a coger, ya que estoy viendo de las cuatro que hay votadas hay una que prácticamente no he jugado nunca. Pero bueno, si es que cada vez hay más. Y cada vez se desempata más. Pero bueno, vamos a jugar... Buena Busuo. Nunca se puede andar bien. Buena Rubén. Bien. Ya que está todo súper, súper repartido, vamos a empezar con Brujo Renocetum, que es una de las barajas que no recuerdo haber jugado en stream todavía. Y si lo he hecho ha sido hace muchísimo, ¿no? Así que vamos a preparar esto. Y vamos a empezar a perder partidas, que digo, a jugar partidas. Buenas Rafa, un placer que te haya gustado. Son cosas que a mí también me gusta hacer. A ver qué tal se da en los próximos torneos. Ya estás ahorrando. Bueno, ya tienes para la aventura completa, ¿no? En agosto con ese oro. Realmente contra sacerdote... Me voy a quedar el discípulo por tener algo. Realmente ninguna de estas cartas es demasiado importante. Sacerdote es muy raro en el meta, así que es un poco más raro. Buenas Kaokola. A mí me gustaría que fuera... Sé que es imposible prácticamente, pero me gustaría que fuera Ulduar, ¿no? Fue una... De mi raid favorita. De mis raids favoritas y... Bueno, vale. En este caso... Lo voy a colocar. Imagino que lo vamos... A robar. Para que el Draco sea lo más grande posible. Todos son eternos. Como que el silencio lo guardaremos... Para Sylvanas. No, no está confirmado, pero de hecho finales de agosto es lo más tarde que puede salir. ¡Al vacío! Y ha salido genial, ¿no? De hecho, me ha... Me ha partido totalmente. Y esto pierdo con un Pain Voy a perder contra un sacerdote, parece Voy a jugar esto, pero Pierdo contra casi todo Lo que tiene en la baraja Buenas ales, Ruengo Ahí está 100% 100% de soluciones Bienvenidos a mi mundo Madre mía, encima es combo Me está partiendo un sacerdote Que es el matchup más fácil de todos Prácticamente Ah, me lo ha robado con la sombra Peor todavía Lo voy a poner para ver si gasta Gasta el turno, le tienta Porque no puedo robar Sin descartarme Oh, lleva una palabra de sombras horror Supongo que me la voy a jugar a Harassus Solo ha robado 11 cartas Y ha gastado ya una Uchenai y una sanación relámpago Si tiene Harrison Voy a perder 100% la partida Lo sé porque yo me llevé un sacerdote de este tipo para ganar a Renocetum Al último torneo y la cane todas Solo necesitas a Harassus para ganar Ok Me voy a poner el moco también Dado que de nuevo ha gastado casi todas las áreas Y la única área sería doble área aquí Ok Ok No puedo jugar a Zetum todavía Porque no ha gastado ningún Entom Así que vamos a hacerlo así Ok 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 Si no Si saco a Harassus Gano 100% Excepto que tenga el combo de Uchenai en la mano O tenga Harrison Por eso lo he jugado lo antes posible Y no, no tengo creada la baraja de Munlock Me la apuntaré para buscarla para mañana Pero ahora mismo no me quiero poner a buscar mazos Ya que voy muy justo ya de tiempo Eh Para hacer el stream ya que tengo que empezar tarde Ok Dicho de Munlock de Amnesiac Ok Ok Vigila Tuve Espalda Tu alma será mía Me tengo que dar a Reno La espiral no va a ayudar mucho Nada necesario Te saludo Tuve 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 No voy a romperle el arma todavía Oh, mierda, mierda, he perdido He perdido Es una fatiga y estoy jugando como si fuera una miracle Y bueno, hemos perdido, esto es un 90% victoria para él Vamos a vaciarnos ¿Y qué hago? Vale, 100% perdida Este mano elemental creo que está bastante normalito Y pierdo la carta que quiero Vamos a jugar otra porque esto no puedo ganarlo, es imposible Es un 1% de victoria rezando a los dioses Y ha salido genial además El chamán mejor es el que está muy bruto ahora mismo en legión ¿Por qué me encuentro este meta yo siempre? Es que no tiene sentido Alguien está jugando un mazo que pierde con absolutamente todo lo que existe en el meta Menos yo El pícaro Creo que tiene una spec que está bastante bien Creo que es asesinato Y las otras dos están bastante podores Sobre todo la nueva Pero bueno, todavía no están los ajustes finales La beta es beta Y no podemos aclarar mucho todavía Ahora será un Yossaron o algo Para ya terminar la risa Puede matarlo con un matar Pero no tengo muchas más opciones Es que... No tiene demasiado sentido tampoco No tiene demasiado sentido desencantarlas inmediatamente Porque lo mismo nerfean alguna Y puedo sacar más polvo Así que solo desencanto cuando voy a usar el polvo para algo Este macha es horriblemente malo, por cierto Pero bueno, es... Es normal Cetún, Reno Cetún tiene muy malos machas en el meta Y no hablo de los pícaros fatiga, ¿no? Que solo me toca a mí Me pregunto ¿Cómo no? Curva perfecta Ok 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 Si, el codo es que habiendo tanto tanto... tanto chamán por ahí habiendo... Esto está bastante jodido ya... Turno ocho van a llegar... Tengo que hacer esto si o así... Por desgracia creo que tengo que silenciar... Me como seis... Me como nueve... Me como diez... Me como diez daños al siguiente turno si no silencio eso... Si silencio eso me como tres menos... Tantas posibilidades... Y vamos a ver si viene el llamado del... Es tu partida... Si viene de todas formas... Dios... Porque a todo el mundo... Cuando lo juega contra mi... Le salen esas pedazos de bestias... Y le ha pegado el tiro... Creo que me la tengo que jugar... A sacar valor a esto... Y este no puedo todavía... Cuando me muera más o menos... Creo que dejaré... Me he perdido ya... Es que si lanzo el vacío antes... Me pregunto... Buenas... Si tuviera... Mira... Si tuviera... Hubiera conseguido esto... Habría ganado ya... Me faltan... Vale... Creo que lo voy a hacer... Vamos a intentar... Aguantar un poco más... Estoy jugando... Trenocetum... Yo solté a los perros... Seis... Siete... Ocho... El problema es que este turno... Tendría que hacer opciones... Muy codiciosas... ¿No? Creo que tengo que jugar... Codicioso este turno... Que va a ser hacer eso... Y luego Zetum... Así... No creo que tenga Lethal... Tiene que matarme eso... Por aquí... Leroy... No se lleva en esta baraja... Da igual... Si he perdido en ese 50%... Tengo que robar a... Nada... No... No puedo jugármela... Tengo la bestia... Ya está... Ya está... Ay Dios... Perder por un tiro de 50%... Después de controlar a uno de los peores matcha... Es... Vergonzoso... Pero bueno... Bueno... Votar a la siguiente... Yo tenía más posibilidades de robar a Reno... Que él de robar esa carta... Por cierto... Pero bueno... Ahí me quedan ya... Nueve cartas en la baraja solo... Buenas Javi fans... Vienes... Perfecto para... Verme perder o algo... Bueno... A ver que me votáis ahora... Bueno... Bueno... Supongo que si me habéis votado... Brujo Renocetún... Me tenéis que votar algo malo... Como sacerdote o... O chamán control... Para continuar... O alguna cosa al estilo... A ver... Participar un poco más... A ver... Si podéis hacer algún desempate... Si... Que voy a ganar... Voy a ganar yo seguro... Si... Yo cuando juego... Solo tocan... Las peores barajas... O... Robo fatal... O el otro roba muy bien... O si no pasa ninguna de esas cosas... Entonces juego mal yo... Si... Puedo... Puedo limpiar... Pero como... De esta forma... Ahora si hay uno... Un poquito por encima... Tío... Me estoy votando... Otro en Zot... Bueno... Espero 30 segundos más... Si sigue... Si sigue el empate... Entre dos barajas... Tiro Randon y ya está... Lo que haré... Intentaré... Lo que haré... Intentaré apuntar... Las que he jugado... Y por lo menos... Quitar las que he jugado... En la última semana... Bueno... Ya tira ya un aleatorio... Porque siguen dos barajas empatadas... Así que vamos a ver... Y gana... La que está en segunda posición... Que es Guerrero Dragones... Ok... Así que Guerrero Dragones... Para perder... Bueno... Lo tengo fácil para perder... Tampoco hay mucho problema... Creo que esta es la versión... Que tengo creada... Que es... De hecho no es mi favorita... Pero es la que mostré... Recientemente en el canal... ¿No? Es la de Yusayan... Buenas Nico... Diablo... Pues... Hombre... Volver a jugar... Voy a volver a jugar... Seguro... Pronto... No lo sé... Porque depende cuando lancen... La siguiente temporada... Cuando... Volver a jugar con la siguiente temporada... Pero lo mismo... Salen unas fechas... Malísimas... Que no puedo... Carros... Contra... Valfurión... Protegeré los bosques... ¡Victoria o muerte! Porque el 30 de agosto... Sale... Legión... Y... Probablemente a lo largo de agosto... Salga la nueva aventura de Haston... Así que según lo tarde que decidan empezar la temporada de Diablo... No podré... No podré jugar... Bueno... Menos más que he robado esto... Porque me ha partido... Toda la salida que me he quedado... Seguramente... Esto puede ser... Que sea... Una token... Eh... Aquí tienes... Bueno... Es una bestia... ¿No? Tal vez... Ok... Lo que vamos a hacer ahora es... Hacer eso... No... 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 Con este ya no es una token... Es una bestia... Vale... Uff... Hay muchos cambios a la hora de jugar... Ok... 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 Por ejemplo... Los Tsunami buscamos healers... Así que... Si te quieres venir... Ya sabes... No sé si eres healer... Pero bueno... Como está... La... La típica cosa de que... Vale... Lo vas a pegar... De 5... Ok... ¡Ah... Dios! Vaya robo más inútil... Vaya robo más inútil... Eh... Para empezar el jugar... ¿A qué te refieres? El... El preparche... No... En serio no... Pero es que... ¿Quién le está diciendo las cartas de mi mano? Es que... Es imposible... No he podido jamás usar ninguna carta... Oh dios... Menos mal... Menos mal... Menos mal... Eh... Yo estoy en humor alianza... A robar... Tres cabeza... No... 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 Sí... No... No... Esto... Creo que no lo voy a colocar... Porque muere... Contra flagelo y pierde un daño... Y ahora mismo esto puede ser una carrera... Fuego estelar... Fuego estelar... Ok... Vale... Vamos a hacerlo así... Para preparar... Un mejor corrector... Hombre... Habría que hacerte la entrevista a los Tsunami... A ver si puedes... Raidear... Me va a partir... ¿No? ¡Alto! ¡Alto! Uf... Uf... Bueno... No estamos en una guild de alto stand... Somos una guild... Pequeñita... Que solo hacemos modos heroicos... Pero solo jugamos 5 horas... Solo raidamos 5 horas a la semana... Y flagelo... Pero... Para lo que jugamos... Avanzamos bastante... Vale... Comparado con otros clanes... Que echan más horas que nosotros... Y no son clanes de míticos... Claro... Los clanes de míticos... No te puedes comparar... No vamos mal... Vemos bastante contenido... Solo echando... 5 horas... De Raid... De Raid... Claro... Y... 10 de Lloros... Otra chamán... Realmente el necrófago... Sin tener nada más... Esto no me lo puedo quedar sin moneda... Muy tentador quedarse... No quedarse nada aquí... Creo que es mejor no quedarse nada... Contra chamán... Es un poco lento... Ah... La mano está genial... Si tuviera un dragón... Jeje... No... No... No pongas... No... No... Vale... Ojalá me hubiera quedado el necrófago... Me voy a arrepentir toda mi vida... No... Por favor... Dame un dragón... Por favor... Que perder 7 vidas... Ya está bien... No... Bueno... Hemos perdido... Hemos perdido... Hemos perdido ya... Jajajaja... Estas son mis manos de... Contra... El mejor matchup... Prácticamente... De la baraja... Si puede matar a ese... Ya está... Vale... Ok... Sigo sin un dragón... ¿A quién le apetece una aventura? ¿Has traído pescado? Dios... Vale... Yo tengo... El poder... De Adanir... Por fin un dragón... Tranquilos chicos... ¡Venga la caballería! Jajajaja... Ok... Vale... Hemos perdido... Mil por mil... En... 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 Creo que voy a intentar ahorrar dos daños, pero... ¿Por qué? ¿Por qué estas dos cartas? Cualquiera menos estas dos No, y tiene el ETA del siguiente turno Así que Este era el mejor matcha Y nos ha palizado por No robar nada de lo que queremos Básicamente Bueno, vamos a por otra partida más Este es malo Así que bueno Me lo voy a quedar todo Está bien para empezar Con moneda Lo más que podría hacer Es quitarme el dragón Para intentar buscar La campeona Pero O un drop de uno Pero no es Muy necesario Creo que voy a arriesgar Y voy a comerme Los daños de más Perfecto Pues nada Ya estoy Me han quitado siete vidas En dos turnos Y Ahora creo que puedo empezar yo A disfrutar de la cosa A recuperar la mesa Pero este matcha Es malísimo No pone nada Así que Hace inútil Estrés De las cartas Que llevo en mano Y si pone una trampa Hace inútil A ese también Vale Ok Vale Y nada Todo una mano reactiva Contra un cazador Que no está jugando nada Hasta ponerme un salvaje Donde ya no valga de nada Esto porque me va a comer Veinte daños Matando con el arma Lo que juegue Como eso Que ni siquiera puedo Bueno Ya está Tres cartas inútiles Otra vez Otra carta inútil Esto es para llorar Es para llorar Es para llorar Es que Es que es La mayor paliza Ni un ejecutar Tampoco Bueno Hemos perdido Otra partida Este era un matcha Desfavorable Pero No tan desfavorable Ya no puedo ganar De ninguna manera Que yo conozca A un cazador Ha tenido Es que todo Hasta eso Todo absolutamente Todo es lo que necesita Para matarme Al siguiente turno Tiene letal Casi No puedo hacer nada Eso Solo pega de tres Me mata con aquel Si robo Si robo Lo demás Que podría pillar Es Un ejecutar Y no me vale Porque no puedo Jugarlo No puedo matar A todo Así que nada Bien jugado Cazador Cazador Seguro que te has Esforzado mucho Teniendo exactamente Cada turno La carta Que me destrozaba A mi mano de basura Lo mejor es que teníamos Una mano muy buena Para un cazador Que hubiera tenido que jugar Esbirros Para ganarme Pero no ha jugado Ningún esbirro Ha jugado un murciélago Y ya un tigre Oculto en turno 5 Eso es con lo que Me ha ganado Realmente O sea No he podido usar Ninguna de las cartas Que tenía en la mano Ninguna de las cartas Que tenía en la mano Así que Creo que me voy a quedar El draco Para activar esto Suponiendo que sea Tempo Si no es tempo Pues nada Eso está bien Tal vez no lo sea Tal vez no lo sea El problema es que Ahora no tengo curva Y si hace un turno potente Y es una tempo Jeje Va Por favor Dame algo Ok La última carga Me la voy a quedar No debería llevar Harrison Ni Moco Ni nada Nada así Y ahí tiene El turno que necesita Si gana Si mata Este Estamos perdidos Vale Lo va a matar 100% Vale Hemos perdido la partida Otra vez Y vale Y robo Y robo Casta Inútil Y ya está Es que Nuestra especialidad Para perder En cuarto turno Es genial Si pone Si pone tres Vale No si mi suerte Siempre Viene al rescate Ok Vale Vale Si Todavía no puede tirar Fogonazo Otra vez Las dos cartas De coste Ocho En mano Ok Creo que prefiero matar Esos siete cartas Y robar una menos Ya que puede tener Un fogonazo Y si lleno la mesa Y me como el fogonazo No va a ayudar demasiado Prefiero esto Contra control Quieres el de robar O el de cazador Y contra Barajas más agresivas El de mago O el de Druida Eso en general La situación de la partida Puede cambiar No Lo que quieres Si Por favor Gasta auto removal Ahí Porque todo el mundo Sabe lo que llevo En la mano Yo Algo que me gustaría Saber Era mi mejor turno Que Ragnaros Si me pone exactamente El counter De Ragnaros Bueno Esto va a ser Un Yosarón ¿No? Madre mía Evangelion Me va a mandar aquí A su Ok Buenas Viruta Bueno Podéis empezar A votar En la siguiente Baraja Ya sabéis Que esas dos Ya están Jugadas Así que No falta Que las votéis Buenas Raffoil Deberían Va a venir La gente De Evangelion A verme Perder En rango 10 Me gustaría Decir Que el mes Que viene Voy a poder Jugar Más A Harstom Pero Va a depender Mucho De Blizzard La verdad Veremos Si decide Lanzar Algo Si no decide Lanzar Nada El mes Que viene En teoría Debería Poder jugar Bastante Más Por lo menos Pasar De rango 5 Y todas Esas Cosas Pero Madre mía Hoy he llegado De trabajar Bueno Prácticamente Pasé De stream Se ha complicado Un poco El asunto Bueno Tenéis Un minuto Más Para votar Y Deciré Cual juego Voy a jugar Dos más A lo largo Del stream Y Por ahora Vamos a ver Bueno Hay una ganadora Clara Ok Parece que queréis Druid a bestias Druid a bestias Druid a bestias Para ladder No me gusta Demasiado Que digamos Sin embargo En torneos No está mal Si puedes Contrastar Un poquito Sorprende mucho Ya que nadie Hace murian Contra druid a bestias Y luego se ven Que les está pegando De nueve En tercero Cuarto turno Pero en ladder Hay demasiadas Al final He puesto mal Esto Un segundo Solo Hay demasiadas Barajas Malas Una mayoría Absoluta De cuatro votos No Entre mucha gente Que me ve Que nunca vota Muchos En móvil Sobre todo A la gente No le gusta votar Así que Toda la gente Que me ve En plataformas móviles Y todo eso No vota A otros Que les da igual Que vienen A verme llorar Debería quedármelo todo ¿No? Parece correcto Al profesor La violeta Se puede cambiar Pero puede ser Muy potente Y ayudarme A que su Oh Es face Es face No sé Si planteármelo De otra manera Y robar este turno Y luego poner La profesora Eh no No Nunca te retires Draco De una arena Pongo a la profesora Ya Tendría que No Teniendo este No me hace ilusión Voy a aguantar un turno Porque El matar La podría matar El arma También Demasiadas cosas No esperaba Encontrarme Contra Una face O lo que sea Esto El salmón feliz Ahí está Supongo que Profesora Buscar un hechizo Puede estar bien La otra opción Sería Draco Intercambiar ahí Ya no puede Matarme La profesora Parece estar bien Aquí No 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 Me troleo Yo mismo Quería buscar Madre mía Quería buscar Un hechizo Por supuesto Y Se me ha ido La pinza El paladín Es muy malo En el meta También Supongo que Se lo voy a poner Si gasta aquí algo Luego viene el druida Tranquilos chicos Llega la caballería Bah No No Esto que No Evangelion ¿Qué haces? Madre mía Que me van a ver perder Contra un facehunter En rango 10 No los mandes Bien Justo Madre mía El spam aquí Infinito Yo me quejo Claro que me quejo Del host Otra velada De hacer Madre mía Madre mía Ladrinja Evangelion Ya te pillaré Ponte una manzana En la cabeza Que sepas que te voy a castear Las partidas Evangelion Así que Todo lo que hagas Estará mal No sufra He ganado He ganado He ganado la primera partida De toda la tarde En rango 10 No tanto no Pero por ahí Antes me he encontrado con un fatiga Evangelion Ves muchos Muchos pícaros fatiga Recientemente Por aquí Me voy a suponer que es una miracle Quiero pegarle yo La luz me protege Ah no No Creo que no es miracle Es face pícaro Face hunter Ahora face pícaro Que pasa Gusta solo el smorg ¿No? Todos los que habéis venido Es para que me salgan solo barajas De ir a cabeza Supongo que la voy a poner Si gasta algo Lo mismo Y se sobrevive Hombre Yo soy mejor que Evangelion Eso ya lo sabe él Nunca jamás me ha ganado En una partida Evangelion Que yo recuerde Ah bueno Venga No voy a gastar la moneda Un saceragra Oh Casi me dan ganas De tirar flagelo aquí ¿Cuántos esbirros lleva esta baraja? Es que no sé que baraja es Bueno Da igual Es miracle también Lleva Lleva subastadores Es que si Si tiene pirros pequeños Puedo usar este Para matar los siguientes Lleva sub Doble sub lleva ¿No? Eso No quiero jugar este Por el magnífico sub Ok Ahí me ha ganado antes Alguien con una baraja Oh Si lleva Va Vale Vale Bueno Hemos perdido ya O todavía no Me puedo quejar O Solo si lo ponen segilo Me puedo quejar Vale ¿Puedo quejarme ya? O todavía no Vale 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 Pues voy a quejarme Dale Dalos por muertos Picaros secretos Uff Bueno Y tiene el sap también ¿No? Vale Si no Ya me la habéis pegado Ya la he visto Vale Y puedo ganar Desde esta situación Eh Que ¿Creéis que puedo ganar? No Tengo suficiente maná No le quedan 11 cartas Lo mismo no le queda daño ¿No? Lleva a Lir, ¿oí? Gracias Bueno, acaba de perder 5 daños, hombre Bueno, ya hemos perdido Vamos a ver, ¿qué puedo robar? Para llorar mucho El estimular, por ejemplo ¡Ahí sí! Sí, la peor carta Ok Con eso estoy contento ya No puedo asustar con la profesora Violeta No puedo matarme yo mismo Es una pena Tengo que matar esos dos No puedo matarlos sin comer daño ¿Qué le queda de poder de hechizos? No da igual, venga Vamos a dejar que me gane Ah, no Quiere trolearme, no Trolearme no Ganarme sí Que tengo todavía mucho que hacer hoy Tengo que perder muchas más partidas Bueno, vamos a jugar la última construida a bestias Y os dejaré votar la última baraja de hoy Que bueno, esto es lo que me va votando la gente O sea que No, el rooster del clan Eso se considera tortura Según la convención de Ginebra, mala No, no puedo mostrar a nadie nuestro rooster para elegir No me gusta nada el raptor aquí Y la marca Teniendo otro esbirro me quedaría la marca La marca ha vuelto con un esbirro todavía más caro Pero al menos tengo un estímulo Saludos La luz me protege Lo que encamará Oh, misteriosamente sagro No sé, vamos A dejárselo estar Podría haber tirado estimular moneda flagelo, ¿no? También, pero no lo veía muy recomendable Tentador Nada, vamos a tomárnoslo con calma No tengo ningún bot por aquí, Elías Llevamos poquito tiempo porque hoy he empezado tarde Y nos queda... Aguantaré un poquito hasta las 7 y 5 o algo así Lo que estaré Me queda así Jugar esta baraja Y luego jugaremos otra a vuestra votación Que de hecho la voy a ir poniendo ya a la votación ¿Es control o qué? ¿Qué leches es? No sé contra lo que estoy jugando, sinceramente Ha jugado una escudera argenta solo Y dos tótems Esperemos que sobreviva a uno para poner la marca Hombre, las que ya están jugadas no las votéis Que no las voy a volver a jugar, ¿vale? Votar alguna de todas las demás Que creo que hay una lista ahí un poco grande De cosas con las que me podéis hacer perder Y bueno, es Life Coach Suprimo o algo Mi Chaman Me Reign, si no me equivoco Lleva al menos los dos maestros de evoluciones ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a robar Para filtrar un poco la cosa Siempre un turno tarde Siempre un turno tarde ¿Qué cam? ¿Queréis que ponga? Tengo puesta la cámara frigorífica Ahí en... Otra cámara por aquí no tengo, la verdad Bueno, en el móvil lleva cámara también No sé si os vale Bueno, ya sabemos Lo que es Lleva las áreas, ¿no? Estoy jugando contra un Chaman Control Que se puede curar 50 millones de vida Y le he pegado de cero O sea, creo que voy bastante bien O sea, creo que voy a hacer ¿Qué hacer? Queda poco tiempo Ok Ok Sinceramente Nunca voy a tener Momento para usar eso seguramente Así que Pues eso Y nueve a la cabeza Ahí sí La tengo que comprar De hecho Si algún día Llego a ese punto Que no voy a llegar Por eso está puesto Para trolear a la gente Quien quiera ver mi rostro Que se venga a la Dreamhub Valencia Que soy Uno de los casters Y no me dejan ir con máscara Ok Ya no sé contra lo que estoy jugando Vale Yo ya Sinceramente No lo sé Pero sé que me va a ganar Porque no sé lo que está haciendo ¿Qué es lo que está haciendo? De obligo a que haga Es que no lo puedo matar fácil Por desgracia Voy a cargar A ver si puedo Supongo que me conformaré Tenía letal No me he fijado Con el Creía que solo tenía Poco daño Con el Tengo este Que hace dos Seis Ocho daños aquí Sí Era letal ¿No? Era letal Justo ¿No? Era letal Creo Ahora que lo pienso Esto de estar aquí Leyendo el chat Y perdiendo letal Es genial O me faltaba un daño O era letal Que no sé Si alguien lo ha contado Que los del chat Siempre tenéis razón Lleva maleficios También Yo ya no No sé sinceramente Contra qué estoy jugando Voy a confiar en que este Sobreviva Parece Una Mirren Que ha jugado No sé Como le ha apetecido Como tenga la tormenta No Vamos a ver A ver cuántos tengo ahora Cinco Por la naturaleza Creía que había contado más Por un momento He estado diciendo Y yo digo Madre mía Otra vez De un milleta De un milleta No digas Esos misterios Guaja No lo digas No puedes ir diciendo Ese tipo de cosas Por aquí Bueno Bueno Tenéis un minuto Para decantar la votación Hacia la última baraja De hoy Que veo que Que todo el grupo De Evangelion Que ha sumado votos Los ha puesto En barajas De gran calidad En el meta Como Pícaro Reno En Zot Y todo eso Os lo agradezco mucho Tengo que regalar Alguna estrella más Antes de que se acabe El stream O a Fandral Realmente Nada Es la baraja De bestias Te refieres En la baraja De bestias Bueno Fandral es súper importante Pero como No te vas a ir Muchas partidas Porque apenas robas Imagino que puedes llevar A Ragnaros Que es la otra legendaria Que más se lleva En este tipo de barajas Pero realmente Fandral Hace turnos brutales Bueno Ya totalmente Me la habéis descantado A Pícaro Reno En Zot Bueno Perderemos Alguna partida más Espero que sea divertido Al menos Y lloremos un rato Bueno Lo de llorar Lo tengo bastante claro Creo que es esta lista La que tengo creada Madre mía No me entra esto Ni por ningún lado Ok Eh Suelo tener un hunter Normalmente Pero Hace poco Le hice hueco Para crear las barajas De nuevos jugadores Y demás Y borré El único hunter Que tenía Pero Siempre he tenido El midrange O el jog Casi todas las semanas Pero vamos Normalmente Tengo una Para la gente Que le gusta Protegeréis los bosques Vigila Tu Espalda Voy a quedar el porrazo El druida Siempre puede ser Un rampeo Y tal Y vamos a buscar Algo Bueno Que magnífica Por Dios ¿Dónde habéis visto Vosotros esto? ¿Seguro que soy? El día del orgullo No, no lo celebro Por eso ha venido Evangelion Con el Kappa Prime ¿Oyes su llamada? ¿Oyes su llamada? Sí, voy el cabeza Porque renovaré La daga Al siguiente turno Pero hemos captado Un poquito Recursos ahí Espero que no tenga Una gran continuación Con tres manás Vale Suficiente bueno Suficientemente bueno ¿No? Oh Vale Hace tiempo que no lo veo Vamos a jugarlo En lugar de De poner daga Ya que Al siguiente tú No puedo matar Hasta cosas de cinco de vida O tirar por razo Si pone Algún bestia No tengo ni idea De cómo funciona Esta baraja Contra druida Pero por ahora Vamos a algo Jodidos Necesitamos Algo de más Balúe Como Kaine Para Poder pelear Un poco La cosa Oh El subastador Un poco tarde He gastado Casi todos Los hechizos Como mucho Va a robar Una carta Dos ídolos Todavía Mucha gente Se los está quitando En este tipo De barajas Ok Y no tengo Para meter Ningún tipo De presión Una vez que roben Algo Algo bueno Ok Imagino que lo voy a hacer Poner ambos Me hace ilusión Me hace ilusión aquí Y eso también me gusta Realmente Excepto que tenga En su mano Ya Mejores precios A la brecha Oh Que pena Bueno Esto va a ser Flagelo Si o si La cuestión es Si tiene Algo más que jugar No Tiene Cólera Que es mejor Todavía Y Estimular Y otra Cólera Otro ídolo Ok Supongo que Esto está bien Que me queda De hechizo Golpe de las sombras Abanico Empuñalada Lo voy a sacar De rango Del flagelo Ya que ha gastado Ya uno de los trapos Oh No Y pierdo La tirada ¿Habéis visto Mi curva De baraja? ¿Cómo leches Se puede perder? ¿Cómo leches Puedo perder La tirada Con la curva Que me queda Debería Estar En un Museo Oh Dios Y la Totequea Y la Totequea Y pilla El flag Madre Mía Que Paliza Bueno Y habrá pillado A Reno Así que Habrá pillado A Zedun Me refiero A Tres de ataque Puedo pasar por ahí Y encima... Voy a aguantar un par de turnos Para sacar el máximo poder de Enzoth Y ahora el otro flagelo Ya está Ese... Vale, bueno Eh... Ha robado todos los removals Básicamente tenía que haber jugado a este Pero no esperaba que tuviera el segundo flagelo Vale, ahora mismo eso resucitaría Tengo que jugar Enzoth de todos modos Así que da igual Tengo que jugar Enzoth Robo otra carta inútil ¿Yo llorar? No, jamás Ay, el tiro lo fallo también Ay, Dios ¿Dónde te golpeas? Ok Vamos a ver El 9 daños Tenía pocos, ¿no? Bueno, si tienes cetún pierdo No le quedan más rimuvas en la baraja No, solo me jode los pequeñitos Que de todas formas Que de todas formas Casi todos hacen algún efecto Pues bueno A base de lloro se ha ganado Es lo que tiene Volida Contra Rexxar Que comience la casa Vigila Vigila Tu espalda Me ha quedado el golpe Para matar a algo A alguno de los turnos al menos ¿Cómo que es? Realmente la abominación Tampoco ha importado mucho Me ha hecho ¿Qué me ha hecho? Robar una carta Pegar un tiro Y darme otra carta Desde el otro No pasa nada Ok Bueno, vamos A ser un poco codiciosos Por desgracia Supongo que vamos A descubrir Y redaguear Contra Este es muy lento Nuevamente contra cazador Siguiente turno Haremos alguna combinación De estas tres cosas Imagino O si no juega nada Jugaremos a cara Calamar No voy a poner a pelo Y luego jugaremos A Harrison Por detrás Sobre todo Si pone una trampa No ataques No ataques ¿Para qué? ¿Para qué vas a atacar Hijo mío? Debería estar En un museo Y matar Ok Acabas de gastar un matar Vamos a ver Si tienes también El disparo mortal Tendría que haberlo hecho Al revés Bueno, da igual Bueno, no da igual Por Por Huffer No, principalmente Tendría que haberlo jugado En orden contrario Todavía no Ahí Ahí está Da igual Da igual el orden Porque voy a jugar Dos servidros Siempre Al siguiente turno Voy a jugar Argus Me va a dar Para redagar Tres manás Me he quedado en cinco Yo creo que sí Voy a poder Por dos manás Puedo poner El otro veneno Más jugar Mil cosas Incluyendo este magnífico Sab Que le va a hacer llorar Me imagino La imbatible Pícaro reno En Zod En rango 10 Bueno, última partida de hoy Que me tengo que ir En un rato Siento mucho estar ganando Para la gente Que ha venido Desde Evangelion No es lo que os prometí No es lo que os prometí Al menos estoy quejándome Tal vez no es suficiente Tampoco Intentaré quejarme Un poquito más Corrazos Sí Silvanas No Venga Voy a quedar El veneno El veneno O no No me gusta Creo que tengo posibilidad De zapillar otra cosa Luego me arrepentiré Y así puedo llorar Saludos Bastia No me gusta demasiado Las cartas por las que he cambiado El chamán Pero oye Vamos a ver Que versión es Bueno, esperad Que juegue algo En cuanto juegue algo Me quejo Tiene cartas Me quejo Juegue algo Me quejo Robo algo Me quejo Juego algo Me quejo Bueno, me quejo De que no pasa el turno Vale Sí que no me da opciones ¿Qué estará pensando? Bueno, vamos a ver Que tiene moneda Estimular Una moneda La tengo yo Pero tiene el otro Moneda Estimular No sabemos Qué versión de la baraja Es todavía Anulará el tentador Pero no puedo ser tan codicioso Y teniendo su bastador Ok Es tal vez Cetún Tal vez Yo Probablemente No bestias Yo creo que Mucha gente Lo odia Más que lo echa de menos Hombre, bestias hubiera tenido Turno 2 Puede ser el token No Que también lleva Fandral Me pregunto Vamos a ver Vamos a soñar ¿Qué quiero que haga? Estimular Estimular un bicho gordo Ir a gozar Vale Es bestias Es bestias Ok Va a tener Más 2 Más 2 Pero no puedo hacer mucho Si le da Más 2 Más 2 Pues lloraré Pero no puedo gastar El sap Aquí en este turno Si tiene Más 2 Más 2 A una bestia Pues jodido Si ya está No Ok Ok Vale Vale Vamos a perder Con esta salida Contra bestias Como no robe a Reno Así que La naturaleza Te destruirá Voy a ciclar Vale Al siguiente turno jugaremos seguramente subastador Depende del turno tan potente que ponga El problema es que estamos muertos Estamos muertos Si no me curo No ha jugado ningún rugido Así que imagino que no queda otra Vamos a ser ricos Que hacer esto Y intentar controlar la mesa La tenía desde el principio Y ya he decidido no usarla Me lo podría haber subido La verdad Ahora estamos jodidos Tengo los mejores precios No, no lo tenía que haber hecho Estoy si mal Vamos a intentar robar algo que valga Pero si no me sale algún hechizo Al siguiente turno Para limpiarme esa Jeje Si no es que me mata este turno Porque me va a matar Si iba a saber que era esto Me quedo el chamán Hubiera ido bastante mejor la partida Pero bueno Druida bestia es el menos jugado en ladder Ahora mismo Con muchísima diferencia ¡Oh, Dios! Vale Hemos perdido Por paliza Por Dios ¡Qué paliza! Ya da igual lo que juegue Lo que robe Lo que tenga Da exactamente igual Vale Robo basura Vale 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 ¡Suscríbete! ¿Qué más esto? No mata nada ¡Espectacular! Sí, no le podía ganar con esta salida Por lo menos Es un mato totalmente agro que tiene salidas absurdas Realmente solo ha jugado 4 o 5 cartas en toda la partida Y me ha pegado 24 daños en turno 6 ¿Vale? 24 daños en turno 6 Y no era un serat daño que se quedaba en la mesa ¿Vale? Ni uno de esos 26 daños era daño que desaparecía Así que... Bueno, es lo que toca Bueno, pues Gracias a todos por estar aquí Nos vemos Seguramente mañana por la tarde Haga otro stream para compensar el del domingo Que no pude hacer al final Bueno, si no hubiera jugado el sap Podría haber muerto con el rugido Eh... Evin Así que... Es que... Contra la truidad bestias es muy difícil como combinar Tienes que esperar que les hagan las cosas un poco mal Y no les salga todo lo mejor Sí, Yarko, ya me tengo que ir Nada, la peli de WoW a mí me gustó Así que... Si todavía no la has visto Merece la pena verla en el cine Por lo menos en mi opinión Bueno, pues nada Gracias a Evangelion por mandarme aquí a la gente a... A verme... Cómo me quejo Y nos vemos mañana Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!